Amigo, no me vengas a llorar No me digas que yo no te lo advertí Me diste el corazón a esa mujer Sin mirar que no es libre para ti Amigo, necesito de tu valor Ayúdame a calmar este dolor Me dijo que me amaba y me mintió Cantinero, tráigase otras por favor Gritomemos hasta que la luna salga Gritomemos hasta que se mete el sol Acompáñame mi amigo, no te vayas En las buenas y en las malas tú y yo Y tomemos olvidar a esa ingrata Que logró meterse aquí en mi corazón Ay amigo, dime tú cómo sacarla Acompáñame aunque nunca te hago caso Y hoy me muero de dolor Ay mi amigo, no se agüite Y vamos a echarnos otra Cantinero, otro trago Yo invito Así es mi amigo chava Hay que tomar para olvidar esa ingrata Amigo, necesito de tu valor Ayúdame a calmar este dolor Me dijo que me amaba y me mintió Cantinero, tráigase otras por favor Y tomemos hasta que la luna salga Y tomemos hasta que se mete el sol Acompáñame mi amigo, no te vayas De las buenas y en las malas tú y yo Y tomemos olvidar a esa ingrata Que logró meterse aquí en mi corazón Ay amigo, dime tú cómo sacarla Acompáñame aunque nunca te hago caso Y hoy me muero de dolor Y hoy me muero de dolor Y hoy me muero de dolor Y hoy me muero de dolor